La administración de Donald Trump dio a conocer este miércoles un nuevo reglamento que le permitiría detener indefinidamente a las familias migrantes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. La administración de Donald Trump dio a conocer este miércoles un nuevo reglamento que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. explicó en un comunicado que la decisión, que será publicada en el Registro Federal este viernes y entrará en vigor en 60 días desde entonces, está destinada a poner fin al llamado Acuerdo Flores, que desde 1997 establece medidas de protección para niños migrantes no acompañados desde prestaciones sociales a periodos de detención máximos. Según el Departamento de Seguridad Nacional, ese acuerdo originalmente debía permanecer vigente durante no más de cinco años, pero se ha ido prorrogando sin que las administraciones anteriores a la actual adoptaran una regla definitiva. Con esto, el Acuerdo Flores terminará por sus propios términos, según dijo textualmente el organismo. El Acuerdo Flores establece protección a menores indocumentados en cuestiones como vivienda, atención médica, educación, nutrición e higiene. Y los fallos judiciales que han ido dando forma a esta norma, prohíben al gobierno mantener detenidas a las familias con niños durante más de 20 días. Organizaciones defensoras de los inmigrantes como la Unión Americana de Libertades Civiles han anunciado que recurrirán este cambio ante los tribunales que podría bloquear su aplicación antes de que entre en vigor. La agencia gubernamental ya anunció el año pasado un borrador de esta medida que daría a las autoridades de inmigración más libertad para detener a las familias con niños durante más tiempo y modificaría los requisitos de atención para los menores no acompañados. El reglamento que requiere la aprobación de un juez federal para poder entrar en vigor establecería normas para las condiciones en los centros de detención y eliminaría el límite de 20 días para detener a las familias en las cárceles de inmigración. Para MundoHispánico.com, Miguel Martínez y Elidip Callazo. MundoHispánico.com